¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. ¿Qué creen? Que ya está en nuestra isla, pero vamos a meter un accesorio muy interesante para hacerla aún más funcional, aún más práctica. Y es que cuando estemos sentados aquí y queramos conectar algo como un cargador de celular o una licuadora, pues lo vamos a poder hacer con este accesorio que hemos puesto en esta isla. Se trata de una torre de contactos con carga inalámbrica, o sea que simplemente si tu teléfono es compatible con este dispositivo, simplemente lo pondremos encima y tendremos nuestra carga inalámbrica fácil y rápida. Ahora, si queremos conectar a algún otro dispositivo, si estamos trabajando en cualquier otro aditamento en nuestra cocina integral y necesitamos acceso a un enchufe, pues simplemente vamos a hacer ¡pum! Y sale nuestra torre de contactos, vamos a tener acceso a cuatro contactos, ¿verdad? A 110, y vamos a tener dos puertos USB para carga y dos puertos USB tipo C para que también puedas ocuparlo. ¿Qué les parece este interesante accesorio? ¿Quieres aprender cómo añadirlo a tu isla o a tu barra o cualquier espacio en tu cocina? Quédate hasta el final de este video y a través de ella. ¡Gracias! Pues bien, vamos a ponerlo al otro extremo de nuestra isla para que no rompemos espacio en medio y nos quede lo más bien posible nuestra isla. Y también, como ya tenemos nuestra parrilla eléctrica, el mejor lugar para ponerlo será el otro extremo. Voy a marcar, recuerden que superficie es hora y la dirección, voy a marcar exactamente donde lo quiera. Y vamos a ocupar nuestro router como compás, para eso ya tendremos que hacer un hoyo de 12 centímetros. Voy a hacer, voy a medir 6 centímetros y voy a usarlo como compás para hacer el corte. Vamos a ver a continuación el corte. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.